En este video vamos a ver un ejercicio de aplicación que se resuelve utilizando operaciones con números reales. El problema dice... Se van a fabricar cajas de regalo en forma cilíndrica. Las cajas deben medir .10 metros de alto y tener un diámetro de 6 centímetros. ¿Cuántas cajas de regalo caben en una hoja de cartón? Se sabe que la medida de las hojas de cartón es 1 metro por .75 metros. Entonces empezamos entendiendo lo que nos dice el problema. El problema nos indica que se van a realizar moldes o plantillas cilíndricas, que serán utilizadas como cajas de regalo. Y estos moldes se van a hacer en una hoja de cartón. Y se nos pregunta... El número de cajas que caben en una hoja de cartón. Para solucionar el ejercicio, primero veamos con qué información contamos. Tenemos las medidas de las cajas y de las hojas. Para las cajas tenemos que tienen una altura de .10 metros y un diámetro de 6 centímetros. Y la hoja tiene un alto de .75 metros y un ancho de 1 metro. Ahora, para saber cuántos moldes caben en una hoja, necesitamos encontrar el área de la hoja de cartón y el área del molde. Para así, al dividir el área de la hoja entre el área del molde, sabremos cuántos moldes caben en esta hoja. Para el área de las cajas, utilizamos la fórmula del área del cilindro, la cual es área es igual a 2 por pi por r, todo esto multiplicando a la altura más el radio. Y para el área de la hoja, utilizamos la fórmula del área de un rectángulo, la cual es área igual a base por altura. Antes de calcular estas áreas, debemos tener las mismas unidades. Vamos a pasar todo a centímetros. Entonces, para la hoja de cartón, tenemos que .75 metros sería igual a 75 centímetros, como altura. Y un metro sería igual a 100 centímetros en la base. Y para la caja de regalo, tenemos que el diámetro serían 6 centímetros y la altura 10 centímetros. Con estos datos, podemos sustituir en el área del cilindro, esto es, 2 por pi por 3 centímetros, multiplicando a la altura más el radio, que es 13 centímetros. Entonces, se obtiene que el área del cilindro es 245.04 centímetros cuadrados. Y hacemos lo mismo para el área de la hoja. Obteniendo un área de 7.500 centímetros cuadrados. Entonces, al dividir el área de la hoja de cartón entre el área de la caja de regalo, se obtienen 30.60. Y como con el punto 60 no completaríamos otra caja, entonces redondeamos a 30 cajas. Observa que para poder llegar a este resultado, primero convertimos a las mismas unidades. Después, se obtuvo el área de cada pieza. Se dividió el área de la hoja entre el área de la caja. Y finalmente, se consideraron 30 cajas, ya que con punto 60 no se completa otra caja de regalo. Por lo tanto, podemos decir que de una hoja de cartón salen 30 cajas de regalo. ¡Gracias! ¡Gracias!